Buenas tardes, quiero dar antes de comenzar las gracias a las personas que estáis asistiendo a la sesión de hoy y sobre todo pues a Solidaridad Internacional Andalucía por esta oportunidad de haber contado conmigo nuevamente para hablaros de este tema y bueno pues lamentar que bueno por mi estado de salud pues no me he podido desplazar a esa bonita ciudad que es la ciudad de Andalucía. Y bueno pues fue un placer la vez anterior que estuve y me ha dado bastante pena no poder ir nuevamente pero bueno vamos a intentar hacerlo así utilizando las herramientas telemáticas y espero no aburriros demasiado y como decía Sergio pues si queréis en cualquier momento interrumpirme, hacer cualquier comentario pues no me importa y de hecho puede hasta ser más fluido así. Bien, voy a empezar a abordar el tema de la democracia en tiempos del colapso primero haciendo una especie de repaso a algunas premisas, a ciertas cosas que quiero poner digamos sobre la mesa para que sepamos un poco por donde andamos y que bueno son subjetivas por supuesto pero luego ya me comentaréis en el debate si estáis de acuerdo conmigo o no. Bueno, la primera premisa ya empezamos mal porque hablamos de profundizar en la democracia pero yo considero que lo que tenemos no es democracia, lo que tenemos en países como España no es el gobierno del pueblo, no somos las personas, la ciudadanía los que gobernamos es bueno pues a uno de los famosos lemas del 15 de mayo del 2011 aquello de esto no es democracia o lo llaman democracia y no lo es. Bien, pues a ese análisis habíamos llegado algunas personas ya hacía bastante tiempo y por ejemplo en democracia directa digital que es una pequeña iniciativa que no llegó a hacerse conocida y que está muy muerta desde hace tiempo, aunque todavía podéis consultar sus reflexiones en d-3.info y no buscáis democracia directa digital y encontraréis ahí y veréis que nosotros ya antes del 2011 decíamos, denunciábamos que lo que hay no es democracia. ¿Cómo lo llamamos? Bueno, yo últimamente pienso que la denominación más correcta sería partidocracia electiva, es decir, mandan los partidos, luego podríamos hablar quién está detrás de los partidos realmente, el poder económico, los lobbies, etcétera, pero lo que está claro es que mandan los partidos y que es un sistema en el cual tenemos la capacidad de elegir cuál es el partido que manda, pero que en ningún caso manda a la gente y por tanto no es democracia, entonces ya empezamos negando la mayor. Hay otra gente que lo llama una dictablanda, ¿no? porque tendría características un poco de dictadura, un poco de democracia, es una cosa un poco mezclada, gente que utiliza un poco este concepto pues es Carlos Taibo, que conoceréis, también a Noam Chomsky y bueno, por dejar así un apunte histórico y una frase que a mí me gusta mucho, es muy simpática, pertenece nada menos que a Gandhi, que no sé si sabéis que cuando le preguntaron que qué opinaba de la democracia en el Reino Unido, él respondió, pues que sería una gran idea, es decir, él también consideraba que ese veterano sistema democrático, que se presume tanto del parlamento británico, etcétera, pues que no era realmente una democracia. Bien, esa sería la primera premisa, no quiero profundizar más porque creo que ya entendéis a qué me estoy refiriendo. La segunda premisa es que este sistema político, que lo podemos llamar como queráis, dictablanda o partidocracia electiva, eso es lo de menos, no puede gestionar el colapso al que nos enfrentamos y que estáis, bueno, pues analizando desde diferentes puntos de vista a lo largo de este curso. Es decir, no va a continuar este camino, entonces o nos vamos a una verdadera democracia o nos vamos a una verdadera dictadura, pero este mix no se puede aguantar más tiempo. ¿Por qué? Porque ha estado sustentado desde, digamos, prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial, en un pacto social, digamos, entre las clases, en el mundo occidental, entre la clase capitalista y la clase trabajadora y otras clases oprimidas, digamos que una paz social, una especie de tregua que se ha prolongado durante mucho, durante varias décadas, y que estaba basada simplemente en que cada vez había más para todo. Había una tarta que seguía creciendo y entonces no había que pelearse por el reparto de la tarta, porque, bueno, aunque los capitalistas siempre tenían más, bueno, a la clase trabajadora cada vez íbamos ganando más comodidades, íbamos viviendo mejor que nuestros padres, entonces, eso en general en los diferentes países occidentales, pues supuso una fachada de tranquilidad, pero que, como os digo, estaba simplemente sustentado, en que teníamos una gran abundancia energética y material, sobre todo energética. Así, claro, es muy fácil evitar el conflicto de clases, pero esto llega a su fin. Estáis viendo, por los motivos de que estamos tocando con los límites del planeta, y que ya habréis analizado en otros módulos, que esto de tener todos cada vez un poquito más se ha acabado. Y entonces ahora llega el momento de pelearse por una tarta, que no solamente ha dejado de crecer, sino que cada vez se va a hacer más pequeña. Y entonces aquí es donde vuelve a surgir el conflicto de clases entre otros conflictos. Entonces, esa supuesta paz social y la guerra de clases vuelven en toda su crudeza, e incluso también entre países, que sería el otro aspecto. Tenemos esta misma situación a varios niveles. Una supuesta orden internacional, entre comillas, una supuesta paz, aunque se han multiplicado las guerras en estas últimas décadas también, pero todo eso también llega a su fin a nivel internacional. Otra razón para que esta supuesta democracia no pueda gestionar el coraje. Es un sistema muy poco resiliente. En Soli, a mí me parece que han acertado plenamente, porque llevan años trabajando el concepto de la resiliencia, que luego hablaremos un poquito más, si queréis. Entonces, en nuestras sociedades llega un shock, llega un trauma, un problema grave, y lo derriba muy fácilmente. Esto no estamos hablando de teorías, no estamos hablando de futuro, estamos hablando de cosas que ya están sucediendo en países, muy concretos. Ha sucedido en Libia, ha sucedido en Sudán, en Siria, en Yemen, está sucediendo ahora en Venezuela, pero también más cerca de nosotros, por lo menos parcialmente, ha sucedido también en Grecia. Hay un informe de la New Economics Foundation, la NEF, del Reino Unido, que tiene un título que me parece muy significativo, de esta falta de resiliencia, que se titula A nueve comidas del caos. Bueno, ellos dicen A nueve comidas de la anarquía, pero por sus connotaciones políticas yo prefiero hablar de caos. ¿A qué se refieren con que vivimos a nueve comidas del caos? Bien, supuestamente comemos tres veces al día, pues tres días son los que si hay una interrupción del suministro, de las grandes cadenas de logística, es el tiempo que durarían los alimentos en los supermercados. Entonces, básicamente es eso. Somos un sistema tan robusto que si dejan de llegar los camiones a las ciudades, estamos a nueve comidas de quedarnos sin comer. Por lo menos en las ciudades. Bien, entonces volviendo un poco a eso que decíamos antes, de que si se acaba esta supuesta democracia, vamos a una verdadera dictadura o una verdadera democracia. Sería lo ideal, por supuesto. Bien, esta bifurcación la plantea muy bien el final del segundo volumen En la espiral de la energía, que es el libro que ya habréis oído hablar, o incluso habréis leído, de Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes, que publicó Ecologistas en Acción y que ya va por su segunda edición, que es un libro fundamental para comprender un poco de dónde venimos y a dónde vamos a nivel mundial. Entonces ellos plantean al final de este segundo volumen, cuando después de hacer el repaso histórico miran un poquito al futuro, y plantean que vamos, o a un ecocomunalismo, lo llaman ellos, o una gestión autoritaria de los recursos escasos, que algunos llamarían ecofascismo. También es una palabra que no me suele gustar utilizar, y luego si queréis hablamos un poco acerca de ello. Bien, entonces, como consecuencia de estar en ese punto de bifurcación, ¿qué sucede? Que cualquier cosa que hagamos a nivel de acción política, o nos va a llevar hacia uno de esos caminos o hacia el otro, es lo que llaman en inglés un watershed moment, un momento parteaguas. Los parteaguas son, digamos, esos puntos en las cumbres de las cordilleras, donde una gota, según cae hacia un lado o hacia el otro, de la montaña va a acabar en una cuenca fluvial o va a acabar en otra, y va a formar parte de un río o de otro, ¿no? Ese es el concepto de watershed, que los ingleses lo suelen utilizar también, como es un parteaguas, es decir, a partir de aquí, o nos vamos hacia un extremo o nos vamos hacia el otro, pero la gota no se puede quedar en la cumbre, ahí en un equilibrio precario. Entonces, ¿esto qué implica? Por un lado, atención a cualquier retroceso en las libertades. No hay que permitir ni un paso atrás, porque eso sabemos claramente que nos va a llevar hacia este final de la verdadera dictadura. Ojo también a las nuevas formas del fascismo y a marcar líneas rojas, ¿no? Porque van a llevar hacia ese lugar. De una manera similar a como sucedió en la guerra civil española, se va a ver, digamos, en lo que es hoy en día, el espectro, digamos, un poco de centro en la política, quién se va a decantar por apoyar una vía y quién se va a decantar por la otra. Es decir, sabéis perfectamente que en la guerra civil española había formaciones políticas más o menos moderadas, dentro de las cuales unas personas acabaron apoyando y formando parte del régimen fascista y otras incluso fueron fusilladas. Incluso eran compañeros de partido, por ejemplo. Entonces, aquí también va a pasar algo parecido, que se va a ver que el centro va a desaparecer porque se va a ir a los extremos de esa verdadera democracia o la verdadera dictadura. Y como esto también es muy interesante, porque como en ese centro va a haber mucha indecisión, cualquier pequeña acción, cualquier pequeña influencia, cualquier pequeño toque de aleteo de mariposa va a provocar una tempestad al final en esta... Puede decantar, por ejemplo, que opciones que hoy en día son moderadas o que no saben dónde situarse en esta cuestión opten por una verdadera democracia o acaben en la gestión autoritaria. Ahí seremos muy importantes. Muchas veces olvidamos el centro. Y nos vamos a otros extremos, que de eso también hablaremos después. Bien. También más importante hacer, aparte de esas pequeñas presiones, en esa gente que se va a decantar con un pequeño empujoncillo hacia un lado o hacia otro, las advertencias sociales y lo que yo suelo llamar la vacunación mental. Luego podemos entrar un poquito más en ello. La vacunación mental sería anticipar, digamos, la comunicación del colapso, aunque la gente, pensemos, la gente, estamos hablando tanto del público en general como de un sindicato, una asociación, cualquier colectivo activista. Aunque nos parezca que no están percibiendo el mensaje, que no están asumiendo las consecuencias que tiene la noticia que les estamos comunicando, sin embargo han quedado vacunados y vacunadas porque cuando lleguen los efectos del colapso dirán ¡Ah, aquello! Esto es aquello de lo que me hablaban, ¿no? Esto es el colapso. Bien. Por otro lado, y aquí, pues bueno, me permitiréis que sea especialmente duro porque nos toca vivirlo en Galicia como nos toca vivirlo también en Andalucía. Mucho ojo a esa izquierda a la que algunas personas comenzamos a percibirles ramalazos nazis. ¿A qué me refiero con ramalazos nazis en la izquierda? Pues os voy a poner algún ejemplo que creo que lo vais a entender perfectamente. Que son el ejemplo del alcalde de Ferrol o el alcalde de Cádiz. ¿A cuento de qué? De las paragatas de Arabia Saudita. Bien. Recordaréis que se posicionaron totalmente a favor de mantener la fabricación de las armas y se quitaron de encima el problema de a dónde iban esas armas. Si iban a bombardear personas inocentes en Yemen, por ejemplo. Entonces, esto me ha llevado a plantearme a mí en qué se diferencian el alcalde de Ferrol o el alcalde de Cádiz de un Salvini, por ejemplo, que deja morir a los inmigrantes en medio del Mediterráneo. Y tiene mucho que ver también con lo que yo hablo en mi libro de la izquierda ante el colapso, en un capítulo que titulo provocativamente Antes fascistas que sencillas. Es decir, esto es el riesgo que yo creo que ya está empezando a caer la cierta izquierda de que antes de renunciar a ciertos privilegios prefieren optar por eso de los nuestros primeros. Y los nuestros primeros es la ruptura del internacionalismo y es la ruptura de los principios básicos de la izquierda. Entonces, si no se hace de crecientista, mi posición es que en esta gran bifurcación política la izquierda tiene el riesgo de convertirse en una fuerza más que opte por esa bifurcación nazi. Esa bifurcación de lo nuestro, o sea, políticas sociales y todo lo que quieras, pero solo para los nuestros. Y si para ello se tiene que morir gente en un país lejano con las armas que hemos fabricado nosotros, pues que se muera. Entonces, pues, esto es consecuencia precisamente de esta situación de colapso en la que nos adentra. Por eso, cuando la gente reclama el ecosocialismo, que me parece una una opción política muy interesante y una de las pocas que tiene visos de asegurarnos un futuro a la humanidad, pues, yo pienso que eso solo no basta. Porque los nazis también eran socialistas. Eran nacionalsocialistas. Y podemos, yo puedo imaginar perfectamente, no sé vosotras, una fuerza política econacionalsocialista. Es decir, que combine el nacionalismo excluyente con el ecosocialismo, pero solo para los de aquí. Y yo creo que esto se está larvando ya en las izquierdas españolas y me parece realmente aterrador. Bien, para comprender estas fuerzas que llevan a esa dictadura real, yo hay dos libros que os recomendaría, aparte de, bueno, de otra bibliografía que ha aportado a Solidaridad Internacional y que supongo que os habrán hecho llegar en el contexto de este módulo. Y esos libros son El informe lugano de Susan George, no sé si lo conocéis, y Auschwitz inaugura el siglo XXI, Hitler como precursor, de Karl Améry. No sé si queréis que repitan los títulos o los autores. Sí, el segundo. El segundo es Karl, como Karl Marx, pero con C. C-A-R-L, Karl Améry. A-M de Málaga, E-R de Roma, Y. Karl Améry. Y el título es un poco lioso. Es Auschwitz y luego se abre la interrogación inaugura el siglo XXI y el subtítulo es Hitler como precursor. La tesis de Karl Améry es muy interesante. Yo este libro lo conocí por Jorge Rittmann. La tesis de Améry, que él de pequeño conoció el nazismo, él recuerda perfectamente haber visto a Hitler, bueno, creo que ya ha fallecido Améry, pero cuando lo escribió él recordaba perfectamente haber vivido los desfiles de Hitler por su Alemania no tal. Y él luego estuvo muy implicado en el movimiento, en el surgimiento de Die Grunel, el potente movimiento de los verdes en Alemania. Pues este hombre, la tesis que dice es que el nazismo, Hitler, etcétera, la solución final, el exterminio, el holocausto, todo aquello, que no fue realmente una excepción, una aberración de la historia y que nunca jamás se podrá repetir, sino que realmente se adelantó a su tiempo. Es decir, fue una especie de preaviso de lo que nos iba a venir en el siglo XXI. Y ya os digo, os recomiendo leerlo. Y bueno, el informe lugano es un libro también más conocido seguramente que el de Améry y plantea qué es lo que tiene que hacer el capitalismo para sobrevivir en el siglo XXI. y básicamente la conclusión a la que llega es una especie de informe apócrifo, ¿no? San George juega con qué pasaría si los capitalistas reunidos en, pues no sé, en Davos, donde, bueno, en este caso era en Lugano, se ponen a estudiar qué habría que hacer para que sobreviva el capitalismo en el siglo XXI. Y la conclusión a la que llegan es nada más y nada menos que hay que exterminar a buena parte de la población humana del planeta. Entonces, con esto se sientan las bases para comprender, aunque ninguno de los dos habla del colapso, ninguno de los dos libros habla del colapso, pero si los leéis vais a entender bastantes cosas de por dónde pueden pintar seguramente las cosas, al menos lo que van a intentar ciertas fuerzas políticas. Bien, creo que me estoy enrollando bastante, vamos a continuar con las premisas. Sí que con el concepto de dictadura simplemente querría dejar caer una idea sobre la que no tengo respuesta. ¿Qué es? ¿Sería posible una dictadura ecologista benévola? ¿Un ecoautoritarismo? Es decir, una manera de imponer normas pero intentando hacerlo de la manera más humanamente posible, etc. Aquí hay algunos autores como Jorgen Rander, que es uno de los autores de los límites del crecimiento, que podrían apuntar por ahí. Y otro de los autores de aquel libro, de los supervivientes, Dennis Medow, él dice una cosa muy interesante, que es que la democracia es realmente un experimento histórico para la humanidad muy reciente y que de hecho no es la manera más eficiente por la que los seres humanos nos hemos regido a lo largo de la historia. Que en su opinión era mucho más eficiente el sistema de tribus y de clanes, por ejemplo. pero que ni las democracias ni las dictaduras son sistemas que realmente hayan tenido mucho éxito en la historia, que realmente han tenido escasos recorridos. Me parecen ideas interesantes pero bueno, no tengo una conclusión de a dónde nos lleva. Bien, la tercera premisa de esta primera parte en la que quiero un poco dejar mis ideas presentadas. vivimos en una sociedad que está infantilizada y drogada. ¿Qué tipo de drogas son las que nos están afectando como sociedad? Por ejemplo, la dopamina por medio de las tecnologías de la información. La dopamina es una hormona que se segrega en el cerebro, es la hormona de la novedad, es la hormona digamos que nos tiene enganchados a Facebook, a Twitter, a las redes sociales y que también está muy relacionada con la ludopatía. Aquí hay, bueno, podéis consultar por internet, hay mucha información acerca de cómo Facebook abusa de esos chutes de dopamina para tener a la gente enganchada, etcétera. Por supuesto, también hay drogas duras, la heroína, drogas sintéticas, los opiaceos sintéticos que están arrasando en Estados Unidos con la gente. Esto de las drogas ha sido una estrategia usada históricamente en muchos lugares y en diversas épocas. Yo, por ejemplo, provengo de un lugar donde hizo mucho daño, donde se utilizó mucho la droga contra la juventud vasca en los años 80, la juventud más radical y también fue usada históricamente contra el movimiento por los derechos de la población negra en Estados Unidos, como sabéis. Entonces, ojo con eso porque nos están drogando y esto es una premisa muy importante para buscar esa democracia porque creemos que gobierne el pueblo pero el pueblo lo tenemos totalmente hipnotizado. Luego, tenemos el problema de lo que se llama la infoxicación. O sea, la sobredosis de información que tenemos nos lleva a no estar en absoluto informados. Esto es algo que también cada vez se analiza más. Como un medio como Internet que en teoría nos iba a proporcionar acceso a cualquier tipo de información y vamos a hacer todos mucho más inteligentes la inteligencia colectiva y todo esto realmente entre la saturación de información las fake news y todo esto acabamos realmente con menos información en muchos casos de la que teníamos antes. Esto me lleva también a la necesidad que es algo que en democracia directa digital siempre defendíamos que es que la democracia no es solamente poder votarlo y decidirlo todo sino que es fundamental tener medios de comunicación controlados también por nosotros y por nosotros es decir por la ciudadanía. La democracia digamos mediática. Bien y también es muy interesante el concepto de guerrilla de la comunicación que también si buscáis en Internet vais a encontrar referencias muy interesantes como un famoso libro que publicó hace ya bastantes años la editorial Virus que está repleto de ejemplos y de teorías sobre la guerrilla de la comunicación la guerrilla de la comunicación básicamente es cuando tienes pocos medios no tienes una gran cadena de televisión no tienes un gran periódico no tienes un web super visitado pues cómo puedes hacer llegar tus mensajes con tus pequeñas armas de guerrilla y lo triste es que de momento esta guerrilla de la comunicación como en el caso de las fake news la está aprovechando sobre todo la derecha por si fuera poco a todo esto le sumamos una gran precarización laboral y vital que nos lleva por supuesto con la crisis de cuidados en medio de todo ello que nos lleva a que nos roba el tiempo y que al final es realmente lo único que poseemos el tiempo es realmente nuestra única posesión y qué es lo que hacemos con nuestro tiempo es realmente la única decisión importante o fundamental en nuestra vida entonces claro sin tiempo ¿cómo salimos de esta hipnosis? de los medios de comunicación y de esta infoxicación es muy importante en consecuencia buscar todas las vías posibles para liberar yo y aquí no tengo ninguna solución pero bueno por supuesto el apoyo mutuo el realizar colectivamente todas las labores de mantenimiento de la vida y de reproducción social que podamos compartir salir del individualismo pues yo creo que es la única vida para salir así de esa rueda interminable ¿no? del tener que dedicar todo tu trabajo o todo tu tiempo a trabajar para poder sobrevivir para poder consumir etcétera bien y voy acabando con las premisas la premisa cuarta que es una premisa también bastante dura y que le bueno voy a citar a una persona que quizás os sorprende esta premisa viene a decir que a más población es decir cuantos más seres humanos seamos menos libertad una persona que ya hace muchos años señaló esto fue Isaac Asimov el famoso autor de ciencia ficción que tenía una frase que decía democracy cannot survive overpopulation human dignity cannot survive es decir la democracia no puede sobrevivir a la superpoblación es decir la superpoblación se carga la democracia y se carga también la dignidad humana porque cuantos más somos tenemos menos recursos y vivimos de una manera menos digna esto me lleva a ese libro que citó Sergio al principio de nosotros los detritívoros que tiene la tesis de que tras el final de la era de la energía fósil no podremos mantener el nivel de población actual que hay en el planeta humano entonces simplemente si os interesa podéis ir a detritívoros.com allí tenéis varias versiones del texto las versiones iniciales que eran artículos ha sido traducido a varios idiomas y luego pues lo alargué un poco más en un libro en un libro breve que ha sido reeditado fue reeditado el año pasado y la última premisa la premisa quinta sería que no podremos volver a lo de antes hagamos lo que hagamos no va a volver un estado del bienestar potente de la abundancia la sociedad del consumo etc al menos no va a volver para todo y ahí volvemos a lo de antes a lo de las izquierdas con riesgo de acabar convirtiéndose en parte de la solución natural bien por tanto el colapso de lo que hay ahora es inevitable pero solo será malo es decir el colapso no tiene por qué ser malo esto es también una idea que suelo repetir yo bastante a menudo solo será malo si no lo dirige el pueblo es decir si dejamos que lo dirijan las élites ellos pueden dirigirnos a un colapso que puede ser malo para nosotros y nosotros y puede ser bueno para ellos o al menos eso creen porque después también sabemos que hay estudios que dicen que las élites socavando digamos a las bases lo que hacen es únicamente postergar su propio suicidio y no pueden sobrevivir sin nosotros y sin nosotros por tanto quien lo pilote quien pilote ese colapso que es inevitable es la clave para saber cómo va a hacer ese colapso y por tanto ¿de qué hablamos? pilotar un colapso estamos hablando de democracia de decidir de gestionar estamos hablando de política por eso yo hablo a veces de un colapso democráticamente gestionado si queréis entramos ahora en la segunda parte de lo que os quería contar que lo he subtitulado digamos algunas ideas para una estrategia de incidencia política bien ya partiendo de estas premisas ¿qué podemos hacer? y no son más que ideas son ideas no están estructuradas de una manera articulada porque es algo que no no he sido capaz es un trabajo que llevamos años mucha gente muchos colectivos y que vamos pensando entre todas y todos y está es un trabajo muy por hacer yo os voy a lanzar algunas de las ideas que tengo más claras para que también pues vosotras podáis tejerlas ¿no? a vuestra manera os doy como los ingredientes que me parecen más interesantes el primero sin duda es la idea de las estrategias duales las estrategias duales pues no sé si lo habéis hablado en este en este curso pero en otros cursos de solidaridad internacional antalucía se ha trabajado mucho llamamos a las estrategias que simultanean o que no renuncian ni a trabajar de arriba a abajo es decir desde las instituciones hacia la ciudadanía ni desde los movimientos de base hacia arriba hacia digamos prescindiendo del del estado ¿no? es lo que se le llaman las estrategias top down y bottom up en inglés y estas estrategias yo las veo dinámicamente asimétricas y adaptadas localmente es decir que no tienen que ser 50-50 pues vamos a poner la mitad de nuestro esfuerzo en presentar una candidatura al ayuntamiento y la otra mitad en el trabajo de base en el barrio o en un pueblo no creo que hay que adaptarlas dinámicamente según vaya surgiendo el contexto esto también nos lo facilita mucho ese ritmo electoral de esta pseudo-democracia esos cuatro años bueno pues ahora tocan elecciones ahora no ahora preparamos una candidatura ahora nos volvemos a la retaguardia del movimiento de base y basculando en cada momento ese esfuerzo donde lo ponemos y aquí yo suelo hablar de la estrategia Mini que bueno os la voy a contar muy resumidamente Mini es un conocido cantante gallego y parlamentario actualmente es parlamentario del bloque nacionalista galego y este hombre pues fue fue el único concejal que tenía el Vénega en el pueblo de mi madre en Boimor que era un pueblo donde siempre había gobernado el PP pero que estaban muy igualadas las puertas los votos y los concejales del PSOE y del PP y entonces llegó el momento en el que eran no sé cuántos concejales del PP otros tantos del PSOE y luego estaba Mini con un concejal entonces fijaos lo que es tener esa capacidad de estar en un momento dado con un concejal lo que pueden cambiar las cosas el PSOE se acercó a él y le dijeron oye Mini venga vamos a echar por fin al PP del ayuntamiento de Boimor y él les dijo vale perfecto pero con una condición el alcalde voy a ser yo y funcionó y funcionó y con un solo concejal abrió una temporada política muy interesante que fracasó porque uno de los del PSOE en el momento de constituirse el consistorio se ascribió al grupo al grupo libre o sin ascripción no se metió dentro del grupo del PSOE con lo cual se saltó la ley de transfugismo apoyó una moción de censura y le devolvió la alcaldía al PP al poco tiempo pero bueno si quitamos ese factor de lado lo dejamos de lado fijaos en lugares lo que os decía antes donde la cosa esté en un equilibrio muy precario y un pequeño esfuerzo pues ahí yo creo que hay que centrarse en la actuación top down o sea hay que ir a ganar ese concejal o esa concejala y quizás forzar una alcaldía que pueda cambiar muchas cosas vale ya sé que es una excepción y que no en todos los lugares está la cosa tan así como para poder ser llave pero bueno lo he puesto de ejemplo para que veáis que hay que adaptar eso de la estrategia dual a cada momento y cada lugar bien ¿cuáles son las razones? y me voy a centrar en las razones top down o sea para actuar desde las instituciones ayuntamiento punta gobierno central ¿por qué? porque me parece la menos obvia para gente que bueno que imagino que venís de los movimientos sociales y que no hace falta que os explique los beneficios de las actuaciones desde la base ¿no? sin embargo muchas veces pues me encuentro con que la gente hay que explicarle bueno pues qué veo yo de interesante como para implicarte meterte en ese pantanal que son las instituciones que además yo he denunciado como que no son democráticas y ahora estoy diciendo no, no pero es que hay que utilizarlas ¿no? en primer lugar porque aún hay enormes recursos en manos del Estado entonces si renunciamos porque somos muy ácratas y no queremos tener nada que ver con el Estado y no creemos en el funcionamiento de esas instituciones estamos renunciando muy alegremente a un montón de recursos que pueden suponer un cambio muy importante para enfrentar el colapso para mucha gente como suelo decir yo tener aunque solo sea el 1% de control de los recursos de un aparato estatal puede suponer la vida la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas no sé de aquí a unos años porque puedes incidir no sé en políticas de dependencia en políticas de cuidado en una concienciación social que puede llevar a gente a cambiar de vida volver a los pueblos a buscarse aunque solo sea con ese 1% o con una pequeña cartera en un ministerio en un ayuntamiento por otro lado hay problemas que por supuesto trascienden el nivel local si nos quedamos en los movimientos de base es muy difícil llegar por ejemplo al tema de la defensa de la paz a nivel internacional acuerdos por el clima desmantelamiento nuclear que hacemos con las centrales nucleares todo esto es muy difícil desde el nivel local la actuación desde la base se queda muy limitada claro esto nos lleva también al tema de si construir la democracia dentro o fuera de las instituciones del estado pues mi apuesta es hacerlo en ambos lugares y hacerlo de manera realimentada o sea no como si fueran dos compartimentos estancos que no tiene nada que ver hay que meterse en las instituciones para ayudar a los colectivos de base y hay que estar en los colectivos de base dialogando con las instituciones claro pero que pasa si te bloqueas o te bloquean en las instituciones ¿no? a pesar de todos los esfuerzos por supuesto pasar todos esos esfuerzos fuera conocéis el movimiento de Extinction Rebellion que ha surgido recientemente este movimiento por ejemplo opta por supuesto para actuar desde abajo pero está actuando en digamos en diálogo con las instituciones que son las instituciones que deslegitima totalmente es que no habéis hecho lo que tenéis que hacer y es un comportamiento absolutamente criminal y tenemos derecho a rebelarnos un derecho perfectamente democrático esto me lleva a la premisa primera no estamos en una democracia por tanto estamos perfectamente legitimados como vivimos en esa dicta blanda a rebelarnos contra ello y aquí pues bueno tenemos personas que no tienen ninguna sospecha de ser especialmente radicales como es Federico Mayor Zaragoza que opta directamente por llamar a la ciudadanía que se rebele contra los estados que organice boicots utilizando internet la telefonía móvil etcétera boicots contra los países que están bombardeando los acuerdos del clima por ejemplo bien interesantes propuestas que ponen en el centro algo que no es ni el estado ni el mercado ni ese capitalismo desenfrenado que querrían los neoliberales sino en la comunidad digamos que es este el eje de esa actuación o de esa opción ecocomunitarista que he hablado y aquí os puedo mencionar el Bicalp Sangam que es una una palabra que bueno la podéis encontrar en la revista 151515 publicamos un artículo de Ashi Skotari Bicalp Sangam esta es una un proceso de confluencias muy interesante de alternativas que está sucediendo en India no me voy a detener en ello porque sería largo de explicar pero os invito a leerlo en el en la revista 151515 luego está lo que llaman el proceso de constituyente o el proceso druida en Galicia que es bueno es muy minoritario muy poco conocido apenas a nivel teórico pero bueno es interesante y también me gustaría citar al Institute for Community Solutions el instituto para las soluciones comunitarias de la fundación Arthur Morgan o del instituto Arthur Morgan perdón en Estados Unidos en Estados Unidos también hay gente que apuesta por esa solución centrada en la comunidad y en cierta forma también es la opción del del ejército zapatista LZLN o del confederalismo democrático del kurdista y aquí voy a citar a Sean Evans tú creo que lo conocerás al menos de oídas ¿no Sergio? del partido de Aterra que también escribe en nuestra revista y y voy a citar porque yo creo que lo expresa muy claramente que tenemos el derecho y el deber de rebelión que se debe traducir en la no cooperación social económica y política en la desobediencia civil ¿no? pues suena ¿no? a Extinction Rebellion pues esto ya lo decía Evans hace tiempo y en crear institucionalidades alternativas para el autogobierno asambleario comunitario y la autogestión de las necesidades básicas este chico Evans apuesta por una mancomunidad de comunidades vecinales como alternativa al estado y se basa también en Gandhi él es muy gandiano porque Gandhi decía cuando estaba defendiendo la independencia frente al imperio británico cada aldea será una república hablaba de las aldeas de la India cada aldea será una república o panchayat con plenos poderes por ello cada aldea debe ser autosuficiente y capaz de gestionar sus propios problemas que curioso ¿no? como nos suena esto a la resiliencia y al y al enfrentarnos al colapso comunitariamente pues ya lo decía Gandhi y hay gente que ya os digo que lo está diciendo en Galicia que lo está diciendo en India en la India de la actualidad en Estados Unidos etcétera bien otra idea esto en cuanto a las estrategias duales con el estado o sin el estado bien aquí quiero citar la permacultura ¿por qué? porque también se puede aplicar los principios de la permacultura a esta incidencia política ¿no? ¿cuál sería la táctica de una persona que aplicase la permacultura aquí? pues sería ni más ni menos que aplicar el esfuerzo allá donde fuésemos más eficientes y no obsesionarnos por ejemplo como hace el agricultor o la agricultora convencional en que aquí en este campo tiene que crecer esto y entonces he hecho todos los fertilizantes y he hecho toda la irrigación y he hecho todas las semillas transgénicas que haga falta hasta que crece lo que yo digo que tiene que crecer es decir tenemos que buscar la tierra adecuada para el mensaje que queremos dar al revés no insistir decir no es que a esta gente hay que decirle este mensaje del colapso hay que actuar con ellos y obcecarnos y golpearnos la cabeza hasta que lo conseguimos no es mucho más eficiente buscar aquellos colectivos aquellas instituciones pues si no es el ayuntamiento igual es una diputación o igual es una consejería o igual es otra institución donde sea más receptivos a ese mensaje claro no es fácil detectar cuáles son las personas y las instituciones más abiertas pero bueno esta táctica también la han seguido con éxito los movimientos evangelistas de los el cristianismo protestante de tipo evangelista en Estados Unidos con procesos de evangelización y de proselitismo muy eficaces o sea que de estos que te paran por la calle y te sueltan lo de conoce usted el reino de Dios y tal si ven que hay el más mínimo rechazo no insisten no pierden el tiempo sin embargo a nada que ven el más mínimo interés van a sacar entonces hay que utilizar también es un poco lo mismo lo que os estaba diciendo de los permacultores ir buscando ir tanteando quiénes son los colectivos más receptivos a esto eso yo creo que es una una táctica muy muy interesante y luego también buscar la influencia indirecta no obsesionarnos por influir yo que esté al alcalde o a la alcaldesa de turno quizás a veces es mucho más interesante influirle a alguien que es un referente para alguien que asesora a esa persona que está en las instituciones no sé si me explico no no ir directamente decir no es que como no hemos conseguido convencerle al alcalde de que hay que hacer esto ya no podemos hacer nada a veces es más interesante buscar cuáles son los colectivos que están asesorando o los profesionales que están asesorando a esas instituciones para intentar influir a través de ellos bien otra idea que me parece interesante contar siempre con la gran ventaja que tenemos ¿cuál es la gran ventaja? que el tiempo nos va a dar la razón es decir que quizás en muy pocos años vayamos a ver desabastecimiento como os decía de alimentos de combustibles de lo que sea y esto puede llegar en pocos años a causa del ceniz de las exportaciones netas de petróleo que es algo que ha analizado Pedro Prieto hace algunos meses en nuestra revista aunque no le pongamos fechas precisas sabemos que hay ciertas cosas que van a terminar pasando o sea que hay ciertas cosas que se van a acabar entonces habría que aprovechar esa ventaja para trabajar sobre esas premisas ¿qué podemos ir haciendo hasta entonces para aprovechar lo que sabemos que va a suceder cuando llegue ese momento a favor del cambio que queremos? es decir cuando llegue esa gran bifurcación nosotros que somos capaces de verla un poquito por adelantado ¿cómo podemos preparar ese momento? aunque ahora mismo no nos estén creyendo ¿cómo podemos prepararnos para cuando llegue eso y se den de bruces con la realidad? hay que ir como anticipándose e ir preparando el terreno más que intentar convencer 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 a veces es mejor dejar por imposible a la gente a las instituciones a los colectivos e ir trabajando en preparar aquello que podamos hacer en el momento en que ya se convenzan por sí mismos bien volviendo al tema de la vacuna que decíamos antes aunque ya os lo expliqué lo de vacuna que algo queda yo suelo utilizar el simil de las advertencias a los niños que parece que los padres nos obsesionamos con advertir no hagas eso que te vas a hacer daño no hagas eso que te vas a hacer daño y les entra por un oído y les sale por el otro y hasta que realmente les sucede y se caen o se cortan o lo que sea y se hacen daño y entonces es cuando algo hace clic en su cabeza y dicen ah esto era lo que me decía mi padre y entonces se produce el aprendizaje es un simil que como os decía como la sociedad está infantilizada yo creo que es muy pertinente esto por ejemplo lo menciona también de otra manera Joaquín Sempere y lo llama el aprendizaje por shock o las catástrofes pedagógicas también lo llama como os digo cuando el niño o la niña se da el golpe es cuando cuando comprende que quería decir aquello de lo que intentaba vacunarle su madre o su padre o su abuela bien por tanto resulta fundamental y urgente hacerlo porque si no lo hacemos nosotros tenemos la competencia del relato fascista que ya les está digamos contra vacunando de otra manera se está intentando meter otro tipo de concepto que cuando llegue el desabastecimiento van a ser los que se van a activar entonces tenemos que competir siendo el otro tipo de vacuna y siempre intentando llegar antes porque como bien nos enseña el marketing la primera impresión es la que queda y aunque parece que no el primero que les explica a la gente el colapso y lo que va a suceder aunque parezca que no te hacen ni caso luego al final cuando realmente empiezan a pasar cosas que nunca antes se hubiese pensado que podrían llegar a pasar colas en las gasolineras revueltas porque no hay comida en los supermercados farmacias desabastecidas entonces ese es el momento crítico en el que será vital quien ha puesto la semilla prima han sido los movimientos ecosociales o han sido los movimientos neofascistas bien otro concepto otra idea que me parece interesante para la incidencia política conectar las grietas esta es una expresión de John Holloway o la acción intersticial que dice Joaquin Semperi o sea actuar en las grietas en los intersticios del sistema de la misma manera que el capitalismo no nació de la noche a la mañana sino que nació de conectar las grietas que iban surgiendo en el sistema que la burguesía iba creando en el antiguo régimen en el régimen feudal de la misma manera podemos hacerlo nosotros ir conectando las grietas de lo que hay hoy en día también hay una lección de la historia de la ciencia que explica Thomas Kuhn que es la de que los nuevos paradigmas van surgiendo en coexistencia con los viejos no lo sustituyen de la noche a la mañana de un plumazo sino que van surgiendo en coexistencia hasta que se imponen por una crisis ya insuperable del anterior paradigma por su propia incoherencia y aquí podríamos también enlazar con el concepto político de hegemonía de Gramsci cuando consigues la hegemonía el nuevo paradigma consigue la hegemonía otra idea que yo lanzaría esta quizás no coincida conmigo pero yo soy bastante cada vez más bueno escéptico con el poder de las manifestaciones donde saliera la calle yo diría que menos manifestación y más acción cuando un sistema se derrumba yo creo que no sirve de mucho protestar porque al sistema le da bastante igual me parece más práctico ir construyendo la alternativa a ese nuevo paradigma ir conectando esas grietas y realizar acciones muy precisas y se puede que ayuden a su derrumbe en la dirección que queremos es decir como decíamos antes gestionar el colapso pues si podemos ayudar a que el colapso vaya hacia un lado o vaya hacia otro hay que hacer la manifestación en todo caso me parece muy interesante como medio de propaganda para eso está muy bien pero no de presión no por salir X millones de personas a la calle vamos a evitar el colapso y la herramienta del boicot que incluso yo os decía que la sugiere Federico Mayor Zaragoza vamos a boicotear a todos los productos estadounidenses organizándonos de ciudadano a ciudadano a través de los teléfonos móviles yo cuando lo estaba escuchando en Radio Nacional de España digo pero este hombre fue el director general de UNESCO está copiando las ideas de la guerrilla de la comunicación y de los boicots comerciales está reconociendo que vale más un dólar que un voto es ese gran poder el gran poder del boicot es decir vamos a asfixiar a las empresas que son las que están detrás de muchos de los problemas bien por ejemplo sumar 10.000 personas que abandonen una gran compañía eléctrica centrar los esfuerzos en eso tendría muchísimo pero muchísimo más efecto que juntar esas 10.000 personas protestando delante de la puerta de la compañía o pidiéndoles que cambien su política como suelo decir yo a mí me da mucha rabia cuando se organizan campañas de estas de change y tal para pedirle a una empresa que cambie no sé qué política a las empresas no se les pide nada a las empresas si no te gusta lo que hacen se les retira tu dinero se las asfixia económicamente bien y después diría centrar los principales esfuerzos en construir eso que decíamos antes del Bicalp Sangam que dicho con otras palabras más comunes entre nosotros sería movimiento de movimiento esto también lo reclama por ejemplo Michael Lowy y lo lleva reclamando de hecho el alter mundialismo desde hace casi tres décadas un movimiento de movimientos que yo lo veo como un movimiento con ramas en todas las áreas articularnos en un movimiento que tenga su lado social su lado asistencial incluso asistencial porque cada vez hay más personas excluidas y necesitamos algo parecido a eso que veréis en las películas yanquis del ejército de salvación esos que van dando sopitas calientes a la gente sin techo y esas cosas y luego les hablan de la salvación y de Cristo pero bueno algo así pero con vertiente política también que tenga su vertiente por supuesto política e incluso religiosa diría yo y quizás sindical hay gente que promueve la creación de un sindicato con esta un sindicato propio de este movimiento por supuesto es mejor buscar alianzas y partir de lo que ya hay aliarte con lo que ya hay no crear un sindicato de nuevo me parece un poco absurdo pero bueno quién sabe y orientarlo todo a una visión hacia adelante o sea partimos de un diagnóstico general y aquí yo haría una especial referencia al enorme trabajo que está haciendo Solidaridad Internacional Andalucía o Gente como Rompe el Círculo de Móstoles que creo que los vais a ver en otro módulo va a venir alguien de Móstoles a contarnos hay un gran trabajo de años de diagnóstico común entre todos los colectivos sociales de una zona eso me parece fundamental para articular este movimiento de movimientos y dar este gran salto por supuesto hay que tener un marco general y unos pilares de mínimo sobre los que construir las alternativas y aquí pues bueno de nuevo me voy al ejemplo indio del Bical Sangam que significa confluencia de alternativas en el artículo de Ashish Kotari os voy a escribir el nombre del autor Ashish Kotari podéis buscar por este nombre o por lo de Bical Sangam en 151515.org hay un artículo que explica muy bien cómo articularon esta confluencia de movimientos alternativos en India luego también se puede utilizar lo que llamaban los trotskistas el entrismo es decir irse infiltrando en todas las organizaciones existentes en las potentes en las que veamos potentes de verdad y que van a ser realmente útiles para esta gestión del colapso también fundamental alianzas antifascistas y antiautoritarias por lo que os decía antes porque tenemos ese riesgo de que se nos derive mucha gente no solo del centro sino de la izquierda hacia allí marcar líneas rojas por supuesto diálogo con los partidos políticos que estén dispuestos a aceptar el diagnóstico de que estamos en una situación de emergencia planetaria y que estén dispuestos también a permitir un copoder es decir que sea compatible con las estrategias duales porque si nos ponemos a hablar con las instituciones pero nos dicen no, no pero tenéis que desactivar esa comunidad autogestionaria que estáis haciendo no sé dónde eso tiene que quedar bajo control del ayuntamiento o del tal no o sea nosotros les apoyamos por un lado cuando sea necesario pero por otro lado ellos tienen que aceptar que somos independientes y que somos que hacemos la gestión de una manera independiente de las instituciones entonces se puede comprometer por ejemplo un apoyo electoral pero siempre que acepten ciertos puntos básicos en el programa y que en el relato y esto es muy importante también de su acción política también lo incluye y es vital también esto para construir esos muros frente a la nueva extrema derecha ya sé que estoy diciendo cosas muy difíciles muy duras con los miembros que tenemos pero yo creo que es el único cambio por un lado tejer alianzas entre nosotras entre nuestros colectivos y por otro lado con esa alianza por detrás potente ir a dialogar con las instituciones y marcar líneas rocas bien como os decía antes esta estrategia de las sectas fundamentalistas evangélicas en los Estados Unidos a mí me parece muy interesante como han mediante el proselitismo y la formación colectiva o sea se han ido autoformando la gente en sus casas leyendo la Biblia haciendo sus interpretaciones invitando a sus familiares a sus amigos y poco a poco año tras año han ido colocándose han ido aumentando de una manera exponencial sus tentáculos y han llegado a colocar a uno de los suyos que es Donald Trump a la cabeza del país es una estrategia que lleva décadas detrás y que bueno la verdad sería difícil llegar a tanto en el tiempo que tenemos pero bueno es un ejemplo habría que extender el diagnóstico común más allá de los problemas concretos que serían los síntomas y por eso el diagnóstico compartido de la emergencia planetaria y el colapso social me parece fundamental antes hablaba de una rama religiosa del movimiento bueno no me voy a detener mucho en ello pero bueno hay gente que está hablando de una sacralidad no teísta es decir una especie de religión pero sin dioses que sería básicamente en defensa de la vida hay gente que habla de que estamos en una guerra santa el capitalismo contra la vida pues sí se puede tomar desde un punto de vista religioso como hacen los pueblos indígenas defender la vida porque la vida es sagrada y quién está amenazando la vida el cambio climático quién está detrás del cambio climático el sistema capitalista etcétera se puede ver todo como en parámetros religiosos esto es muy interesante sobre todo porque el futuro se está jugando en el terreno del mito nos venden que estamos en un sistema muy científico no sé si os habló un poco Marga de esto cuando habló de la revista de comunicar el colapso pero realmente cuando los científicos como ella se cansan de dar datos y de dar explicaciones científicas al final se dan cuenta de que es inútil porque lo que manda no es la racionalidad no es la ciencia es la religión del progreso perpetuo y entonces para luchar contra una religión contra un mito hacen falta mitos nuevos hay que contraponer mitos y por supuesto tenemos la ventaja de que podemos basar esos mitos en la ciencia que nos está diciendo que la vida está amenazada y quién es el que da amenazas muy interesante también utilizar metáforas para este relato alternativo que demandamos por ejemplo las instituciones ¿por qué no pueden hablar nuestros políticos con metáforas como el subcomandante Marcos por ejemplo? el EZLN una de las cosas mejores que hizo fue cambiar ese lenguaje arcaico del marxismo leninismo por el lenguaje de los indígenas ¿por qué no podemos hacer lo mismo nosotros y nosotros y nuestros líderes políticos? ¿por qué no nos pueden hablar por ejemplo en términos de volver a casa de los botes salvavidas de que estamos en un titánic que se hunde hay otras metáforas el éxodo bueno salirse del sistema hay unas metáforas un poco más light otras más fuertes pero bueno es un tema lingüístico que a mí me interesa bastante por otro lado el tema de la población volvemos a lo que decía Simov ¿no? de cuanta más población menos democracia bien el problema no solo es la población sino el consumo que hace esa población lógicamente no es lo mismo un yaqui que 10 somalíes por ejemplo entonces si tenemos ese problema tenemos por un lado que rebatir el discurso de que la baja natalidad es un problema en España esta semana nos salía casado diciendo de que si apoya la maternidad de que si el invierno demográfico en España pero vamos a ver hay que combatir ese discurso diciendo que no que ya hay demasiada gente en el planeta para el nivel de consumo que tenemos y me remito al análisis que he hecho en los detritívoros y que por tanto no es un problema de que necesitemos más natalidad quizás lo que necesitemos es repartir los recursos mejor entre la gente que ya hay en el planeta para intentar descender suavemente el número de personas de una manera lo más humana posible por supuesto segunda conclusión que hay que decrecer en el consumo tercera conclusión que sacábamos de eso asegurar un futuro a quienes opten por no tener hijos por ejemplo puede ser el debate del futuro no tanto las pensiones sino decir bueno si se derrumbe el estado si al final vamos a tener menos recursos y queremos que que nazcan menos personas porque no no llegan los recursos para todos ¿quién va a cuidar a las personas mayores que no tengan hijos en el futuro? porque tradicionalmente un motivo para tener hijos durante toda la historia ha sido tener a alguien que te cuide cuando antes de que llegase el estado del bienestar y estas cosas y las jubilaciones y las prestaciones sociales etcétera el futuro te lo aseguraban y te lo aseguran y aún sigue siendo así en muchos pueblos de esos llamados subdesarrollados es así la gente tiene hijos para tener a alguien que le ayude y que le cuide en su vejez bueno aquí hay ideas interesantes Carlos de Castro habla de cuotas de consumo por familia bueno no me voy a detener otra idea interesante que vuelvo un poco a lo mismo de antes de las estrategias duales crear copoder o sea copoder un poder conjunto o un contrapoder ¿no? según contra quien se gobierne quizás ahora en Andalucía os toque un contrapoder pero quizás con otro tipo de gobierno se pueda hacer un copoder que ellos admitan que la gente se va a autogestionar que tiene un cierto grado de poder y que el Estado no lo puede la vía de la simplicidad de Ted Treiner me parece también otra Ted Treiner no sé si lo conocéis os voy a escribir Ted Treiner es un permacultor y un pensador ya muy mayor australiano que tradujimos su obra fundamental la vía de la simplicidad al castellano hace un par de años y tiene una una propuesta muy interesante él habla de crear lo que llama cooperativas de desarrollo comunitario volvemos a lo de ni el Estado ni el mercado comunidad pues Ted Treiner es otro de los que está puesta por ello dice creemos cooperativas a nivel local para ir como colchón para los excluidos de este doble sistema que se derrumba que es el Estado capitalista ¿vale? pero bueno yo aquí diría que cuidado porque Ted Treiner por ejemplo la parte top down de la estrategia él piensa que el Estado bueno como se va a derrumbar pues queda un poco igual pero yo diría que ojo porque se nos puede caer encima y aún tiene muchos recursos como decían otra idea que me parece muy interesante la estrategia del tic-tac de CanvaJob que yo esto lo descubrí gracias también a a Soli básicamente en CanvaJob les ponían un tic-tac les ponían un cronómetro a los partidos y a las instituciones esto lo tenéis que hacer vosotros si no lo hacéis lo haremos nosotros y tomaban y ocupaban espacios públicos y lo hacían a mí me parece una experiencia alucinante en el centro de Barcelona pero bueno luego si queréis os cuento un poquito más más detalles interesantes para el tema de la estrategia los cambios sociales no van poquito a poco los cambios sociales esto lo analizaron desde el punto de vista científico el matrimonio Odum Odum y Odum Howard y Elizabeth voy a escribir aquí en su libro A Prosperous Way Down explican que los cambios sociales no suceden progresivamente sino a pulso digamos ¿qué es un pulso? un golpe para que lo veáis claramente ¿qué fue un pulso? el 15 de mayo famoso del 2008 eso fue un pulso se acumuló tensión social hasta que de repente saltó ¿vale? entonces es muy interesante eso de acumular energía para provocar pulsos sociales también muy importante el combate al cambio climático ¿por qué lo traigo aquí a colación? pues por una cosa que quizás os parezca un poco indirecta ¿no? pero que va a repercutir muchísimo en que aquí hay una solución fascista o no en este país si no ponemos freno al cambio climático de manera urgente y drástica en pocas décadas vamos a tener millones de personas del norte de África y de Oriente Medio o sea lo de ahora no va a ser nada comparado con lo que va a venir que van a llamar yo no sé si muy amablemente a las puertas de esta Europa que es en buena parte culpable del cambio climático entonces sacar el tema en el debate demográfico y de política de acogida de refugiados me parece fundamental es decir que hay invierno demográfico igual tenemos que abrir las puertas a varios miles o decenas de miles de personas que están huyendo de sus países en buena medida a causa nuestra de nuestras políticas y el tema de la política de refugiados ahora mismo es absolutamente insuficiente en España la política de asilo a los refugiados es urgentísimo actualizarla potenciarla porque esos refugiados no van a dejar de llegar van a aumentar se van a multiplicar por mucho y si no lo hacemos ¿qué va a pasar? pues que van a estar los salvinis y los box de turno llevando el agua a su molino muy importante también apoyar el movimiento ecofeminista creo que la clave de la lucha de las mujeres aquí también es fundamental sobre todo cuando hablamos de esta guerra sagrada del capitalismo contra la vida si alguien yo creo que demuestra que defiende la vida a diario sois las mujeres por otro lado la opción estoy quizás yéndome un poco por las ramas pero me parece fundamental tener estas cosas en cuenta el tema del derecho de autodeterminación de los pueblos de la península ibérica yo creo que es muy importante aquí buscar una solución que para mí sería la solución confederal porque si no nos va a llevar a que los conflictos como el catalán o el vasco o incluso el gallego llegue el momento en el que se enquisten y acaben explotando y eso ¿a qué puede llevar? a un golpe de estado en España o sea eso lo sabemos perfectamente por tanto buscar la mejor solución a eso y que no nos explote esa bomba de relojería sería muy importante solidaridad a nivel internacional alianzas con movimientos de otros países por ejemplo como barrera contra los econacionalsocialismos que decía antes movimiento antinuclear tanto contra las centrales como contra las armas etcétera más cosas prepararnos para las consecuencias de la desobediencia civil esto ya os hablarán en Extinction Rebellion pero si hablamos de desobediencia civil ojo porque eso no hay que ser ingenuos nos va a exigir un sacrificio importante la democracia directa yo siempre digo ojo con la trampa de la democracia participativa democracia participativa es cualquier cosa entre los dos polos digamos que la democracia representativa es un extremo del polo y la democracia directa es otra todo lo que hay en el medio es participativo o sea que lo mismo les puede valer para decirte una cosa que prácticamente es democracia representativa yo suelo decir que bueno con todas las pegas que le podéis poner pero que necesitamos no una sino cientos de marinaledas por todo el país mejorando por supuesto todo lo mejorado y las diferentes vertientes de la democracia no olvidemos democracia política sí pero también económica es decir cooperativa monetaria es decir monedas sociales al servicio de esa construcción de alternativas que hablábamos o de las cooperativas de Tech Trainer o lo que sea la moneda social puede ser un vehículo muy importante democracia mediática lo que os decía antes medios de comunicación en manos del pueblo medios comunitarios también democracia a nivel internacional para todos esos problemas que citábamos y para evitar los conflictos fundamental de entre todas ellas la democracia mediática ¿por qué? porque realimenta las otras en la medida en que tienes medios democráticos que gestionas directamente desde abajo se puede realimentar y se puede poner una barrera muy importante a esa opción hitleriana y aquí me parece que ningún partido político se podría negar hoy en día a poner en control de una asamblea ciudadana los medios de comunicación públicos tanto en Andalucía como a nivel de España a nivel local cualquier medio público hay que reclamar que se ponga en manos directamente de asambleas ciudadanas bajo el formato que estén y también muy importante disputar el terreno de la radicalidad en el discurso a la extrema derecha esto ya hay alguna gente de la izquierda que lo empieza a reclamar pero aún son muy pocos ellos se atreven a decir auténticas barbaridades y cosechan votos y escaños y a la izquierda parece que le da miedo hablar de expropiar la tierra de repartir la tierra que además son mensajes de toda la vida de la izquierda o de nacionalizar los sistemas de energía y parece que es un tabú o sea están como con un miedo que la extrema derecha en absoluto lo tiene y bueno para terminar por supuesto cuanta más resiliencia tengamos como sociedades tendremos más posibilidades para construir la democracia así que todo lo que sea trabajar la resiliencia nos ayudará y voy a finalizar con una cita si me permitís Benafed Ahmed que es un escritor británico de origen árabe que solía escribir en The Guardian pero bueno ahora publica así por su cuenta y la voy a leer textualmente si no os importa esta no es una crisis a largo plazo que vaya a suceder en el futuro dentro de unos años es ahora está sucediendo y te está afectando a ti a tus hijas hijos y a los demás quieres y afectará a sus hijos y a las hijas de sus hijas esta es la herencia que dejarás es tu elección esta es tu oportunidad para implicarte y convertirte en agente de un nuevo paradigma que hable por toda la humanidad por todas las especies y por la propia tierra puede que no sepamos exactamente cómo serán los nuevos paradigmas pero sabemos que es la hora de preguntarnos de qué lado estamos de lo viejo o de lo nuevo y ya con esto si queréis podemos comenzar el debate eso no lo he explicado y a veces por generalizar incurrimos un poco en expresiones que no son correctas efectivamente esos dos caminos pueden tener múltiples expresiones relocalizadas porque por supuesto con el colapso lo que se acaba es la mundialización y se acaba el sistema único pero ante toda la historia lo que hemos tenido ha sido en cada lugar un sistema bastante diferente y solo se han empezado a homogeneizar con la globalización primero con los imperios y luego con la mundialización actual incluso cultural tecnológica etcétera cuando todo eso se derrumba por supuesto se vuelve a la pluralidad a ese multicentrismo etcétera y de ahí surgirán diversos tipos pues en un lugar seguramente pues habrá una federación eco-anarquista en otro lugar habrá una eco-dictadura benévola en otro lugar habrá un sistema absolutamente nazi dictatorial pero quiero decir que tú imagínate que ves el panorama dentro de 50 años y tú podrías clasificar perfectamente yo creo y Luis González Reyes y Ramón Fernández Durán y otra gente que habla de esta gran bifurcación podrías clasificarlos en dos tipos en los que hay una gestión autoritaria y vertical de la escasez y otra en la que hay una gestión verdaderamente democrática con sus diferentes formatos democráticos adaptados a cada cultura a cada tradición a cada territorio por supuesto el bioregionalismo bueno hay muchísimas ideas pero básicamente podrías clasificar yo creo todas en esos dos grupos por eso hablo de esos dos caminos que se han y por supuesto claro también el hecho de que en cada lugar el colapso vaya por barrios como sabemos decir es decir que a un lugar llegue antes que a otro va a hacer que en esa fotografía de dentro de 50 años claro igual todavía haya alguno que no haya se haya situado en esos dos grandes conjuntos porque estará en otra fase de su colapso igual ha aguantado un poco más otros igual ya están ahora entrando en esa fase ¿verdad? ¿no? por ejemplo ¿quién nos dice o quién podría negar que el Brasil de Bolsonaro está ya muy avanzado en esa fase de la gestión autoritaria de la escasez y del colapso ¿no? por ejemplo por no hablar de otros lugares entonces yo creo que esas son las dos grandes tendencias que por supuesto como tú bien decías tendrán sus matices locales bueno del movimiento matrial la verdad es que lo vi un poco cuando surgió pero no lo he seguido no lo he seguido no sé en qué fase está entonces tampoco quiero opinar pero en general me parece muy bien cualquier movimiento de este tipo y claro si hay varios pues que haya una confluencia de confluencias ¿no? que es a veces igual lo más difícil porque parece que como que algunos quieren tener más protagonismo o ser ellos los que lleven adelante esa ¿no? colgarse la medalla de haber sido los que ponen la confluencia pero bueno yo creo que sí mientras se vayan buscando esos mínimos denominadores lo interesante sería siempre que entrase el concepto del colapso en ellos ¿no? aunque sea de una manera sutil como una posibilidad y no como una seguridad ¿no? que quizás es la manera más fácil y bueno dado que ahora el cambio climático sobre todo pues ha puesto encima de la mesa que el colapso lo tenemos ahí ya no hace falta hablar del pico porque ya simplemente con el cambio climático acelerado ya tenemos el colapso encima pues me parece que es una puerta de entrada muy interesante y ya te digo yo me parece interesante que se multiplique además creando no solamente articulando los colectivos sociales que ya existen sino quizás creando alguno nuevo como os decía antes ¿por qué no un movimiento espiritual o religioso que no invente ningún dios nuevo sino que bueno defienda desde un punto de vista espiritual? yo esto por ejemplo comentándolo aquí en Galicia con un activista de izquierdas me decía muy seriamente pues sí que está mal la cosa cuando la izquierda se empieza a plantear la vía religiosa porque es que eso solo ha sucedido en momentos terribles de la historia eso de acudir a y no lo decía negativamente no lo decía pero dice que mal están las cosas cuando nos tenemos que poner en plan religioso y yo creo que eso no hay que desecharlo en absoluto hay que tener cuidado porque en ese terreno es un poco resbaladizo pero se puede puede ser muy interesante por supuesto también invitar a colectivos de base cristianos o musulmanes etcétera eso no hay que descartarlo que hay gente muy válida de hecho hay incluso intentos de confluencia ecuménica que se llama entre diversas religiones para abordar el tema del cambio climático de los problemas de la crisis ecológica aunque bueno están muy lejos de lo que tendrían que ser pero incluso las propias jerarquías religiosas a mí me parece más interesante hacerlo por la base pero bueno las propias jerarquías religiosas también tienen sus reuniones y sus historias si has puesto un buen ejemplo de manifestaciones que sí que son útiles pero volviendo a lo de antes si ese esfuerzo que se hizo para esas manifestaciones se hubiese hecho en que todas esas mujeres hubiesen boicoteado no sé claro es que en este caso no ibas contra una empresa o no ibas contra un algo concreto pero si se hubiese utilizado el poder del euro pues hubiese sido quizás más potente aún quién sabe de todos modos yo no niego que en algunos casos algún tipo de manifestaciones puntualmente puedan ejercer una presión interesante yo creo que sí o sea tampoco renunciaría a ella lo que dices del tiempo que te consume en la participación institucional pues claro que sí tienes toda la razón y eso que yo no he estado nunca ahí pero lo percibes la gente que sí está por eso es lo que decía yo de dinámicamente adaptativo o sea lo vas adaptando en la medida de tu fuerza la opción podría venir por aliarse y entre muchas pequeñas hacer una un gran colectivo que tuviese al menos se acercase a tener los recursos necesarios para poder participar a ese nivel o si no pues lo que decíamos incidir en los políticos para que o adquirir cuotas de poder en las instituciones para que sean esas instituciones las que lleven la voz de la ciudadanía a esas instancias supranacionales no lo sé no tengo claro ahí el camino pero sí que tengo claro que no hay que abandonarlo como quizás sugieren algunos autores que optan por directamente prescindir del Estado e ir todo a acción desde la base y entonces se olvidan de ese nivel ya directamente yo creo que no hay que renunciar pero sí que es muy costoso buscar la eficiencia en ese nivel de actuación si tienes toda la razón Sí, yo por eso le doy tanta importancia al tema de las palabras que a veces pues algún algún compañero pues le hace gracia ¿no? lo obsesivo que soy con el tema de lemas por ejemplo títulos de artículos lemas de manifestaciones etcétera porque es muy importante comunicar con las palabras ¿no? son las que configuran un poco nuestra manera de entender el mundo y por ejemplo claro palabras como sostenibilidad o sustentabilidad es que es tan es una palabra realmente inventada totalmente nueva como se la explicas tú a los pueblos que realmente son sostenibles tenemos que tú eres sostenible ¿y eso qué es? o sea eso ya quiere decir que es una palabra inventada forzada etcétera o palabras tan vacías como verde es un color ahora se habla de capitalismo verde o de economía verde o de cualquier cosa vale ¿no? entonces yo por eso soy muy crítico con ciertas elecciones de ciertos lemas ciertas palabras y bueno yo creo que ahí tenemos que echar también mano de la gente que sabe ¿no? de la gente que escribe de la gente que sabe de comunicación de marketing ¿por qué no? de marketing político la comunicación social las metáforas las artistas y los artistas yo creo que ahí tienen mucho que decir a veces somos todo entre activistas científicos y tal y por ejemplo pues no sé por eso me gusta a mí tanto Carlos de Castro porque tiene esa doble faceta de científico y además pues escritor ¿no? y es capaz de inventar pues sus sus mundos fantásticos que te transmiten cosas que que él te puede contar de una manera científica pero te las transmite de una manera más potente yo no sé solo puedo apuntar un poco tirar por ahí ¿no? y por supuesto lo de que es fundamental ser el primero insistir ser el primero en explicar que va a haber un colapso y bueno ese colapso pues a ver qué metáfora eliges le vas a hablar del Titanic dice no es que nuestra civilización es un Titanic ah entonces vamos a evitar que choque no es que el Titanic además ya ha chocado y ahora se está empezando a hundir y de lo que tenemos que hablar es cómo organizamos los botes salvavidas y a dónde vamos con ellos bueno pues un poco por ahí yo creo que pueden apuntar las metáforas y los nuevos relatos más sencilla y más franca y más directa y hasta más bruta cuando sea necesario sí, sí yo creo que es fundamental o sea tú comparas por ejemplo el lenguaje del ejército zapatista con el lenguaje que pueden tener algunos intelectuales de las cúpulas de Podemos que a veces hasta son objeto de ridiculización porque es que realmente hablan en un nivel que está muy bien para hablar entre ellos y a nivel académico y vienen del mundo académico muchas de esas personas pero que con eso no vas a conquistar hegemonías sociales ni culturales ni cambiar el relato la verdad sí, sí, claro pero hay que tener hay que tener cuidado de todos modos con las soluciones fáciles porque una cosa es simplificar el lenguaje y otra cosa decir que la solución a lo que tenemos encima que es fácil ojo con eso yo creo que sí que hay una batalla en el campo del lenguaje en el campo del léxico o de la semántica pero que no es la única por supuesto que también el tema de la verdad el tema de la manipulación de la infoxicación las fake news todo eso también influye claro que sí no hay que perder ninguno de los campos de lucha es una lucha cultural en general estamos hablando de una transición cultural muy fuerte y en ella pues claro se juegan todos los campos de la cultura el mito el relato el mito claro el mito puede ser una mentira para tapar yo que sé pues no sé el mito como suelo decir yo el mito de los reyes magos yo a mi hija le he explicado que en la biblia no pone nada de que fuesen monarcas hablaba de que eran astrónomos de que estudiaban las estrellas ¿quién inventó el mito de que eran reyes magos? los monarcas de la edad media para autojustificarse es un ejemplo es un ejemplo ¿no? es decir como a partir de un cierto dato histórico se pueden manipular las cosas también el mito lo puedes crear para explicar una cosa buena una cosa positiva puedes inventar un mito de que no sé de que no se puede plantar tal cosa o de que no hay que comer carne de no sé qué animal y eso realmente tiene una explicación cultural de protegerte de ciertas enfermedades o de proteger tu ecosistema etcétera etcétera entonces como os decía es una batalla cultural y por supuesto que simplemente el problema del lenguaje no lo soluciona todo claro que no claro que no y la izquierda tiene mucho que recorrer no solo en ese campo en muchos más a ver igual me he expresado mal yo cuando hablo de alternativas y esto lo explica Cotari muy bien en su artículo se habla también de alternativas que están funcionando porque a veces hablamos de alternativa como una posibilidad de hacer las cosas de manera diferente no, también son cosas que están funcionando de manera diferente y entonces si leéis el artículo a ver es como están conectando con esas premisas básicas gente que ya está haciendo cosas eso multiplica muchísimo el valor porque además se interconectan y se realimentan mutuamente y se aprende mucho hay un aprendizaje mutuo dirá bueno pues vosotros mira cómo estáis haciendo esto en este terreno o en este lugar y se copia en otros campos o en otros lugares geográficos sí, sí totalmente de acuerdo contigo e incluso remontarse históricamente a cosas que ya no están funcionando pero que en su momento funcionaron como suele hacer Tech Trainer con las comunidades anarcosindicalistas de la guerra civil española o de la revolución española mejor dicho que transcurrió durante los primeros años de la guerra y para él son un referente de hasta dónde se puede autogestionar una sociedad tanto rural como compleja como era la Barcelona del 36 y que funcionó durante muchos meses de manera absolutamente autogestionada sin Estado y sin empresas privadas que moviesen la ciudad ni las fábricas ni los transportes públicos y se autogestionó entonces esa puesta en valor de las experiencias históricas también me parece muy importante sí, sí de las experiencias históricas y de las experiencias no no no